En inmediaciones del Parque de los Seguros, uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizaron la captura de dos personas en flagrancia, quienes momentos antes habían hurtado un celular marca iPhone de alta gama, intimidando a su víctima con arma cortopunzante. Bueno, en el transcurso del fin de semana hemos reportado 10 capturas. En un caso interesante, el día 26 a la 10 de la mañana, una ciudadana transitaba por el sector del Puente de los Seguros, donde es abordado por dos individuos con arma blanca, la intimidan y le cometen el hurto a un celular de marca iPhone. Gracias a la rápida y oportuna reacción del cuadrante, logra la captura y dar disposición a esos dos bandidos por el delito de hurto a celulares. Los capturados serían habitantes de residencia no formal. En este caso, el cuadrante se encontraba cerca y logra observar y se da la captura en flagrancia. Gracias a la reacción policial y a la denuncia oportuna de la víctima, los efectivos capturaron a esta persona y recuperaron el celular. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.